Desinstala ya la actualización KB51330 en Windows 10, la guía completa y las razones por la cual debes hacer esto. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy pero muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a un nuevo video, hay que desacarlo, Windows 10 se actualiza al menos dos veces al mes con mejoras de calidad, pero hay algunos casos en los que se actualiza a una versión que sin duda trae demasiados errores y hay que desacarlo que siempre cada segundo martes de cada mes siempre hay actualizaciones acumulativas que en teoría y entre comillas son totalmente obligatorias a pesar de que a veces pausas las actualizaciones siempre se estarán instalando porque son totalmente prioritarias, siempre hay parches que están ocasionando errores y hay que desacar que recientemente se lanzaron las actualizaciones de abril quiero destacar que obviamente no te pierdas por nada del mundo el video, el video del domingo porque ahí siempre destaco noticias importantes totalmente relevantes filtraciones muy importantes y mira el día de hoy quiero realizar una guía exhaustiva para que ya desinstalemos esta actualización básicamente el parche en efecto el KB51330 que claro que si está provocando demasiados errores, eso es un calvario por parte de Microsoft siempre las actualizaciones y el parche en específico no iba a ser la sección porque claro que si asociado a las compilaciones 19041.998 y 19042.928 para Windows 10 en la rama 20H2 y 20H04 estuvieron provocando errores como pantallezos azules, perfiles erróneos personas no pudieron ni siquiera instalar esta actualización porque les llegaba prácticamente al 50% se les quedaba y les tiraba un error ahí en Windows Update, también problemas asociados con DNS, también problemas con los auriculares Mixer Reality y bueno básicamente demasiados errores reportados que en efecto son un conjunto ya de errores totalmente clasificados pero aún no confirmados confirmados por Microsoft, así es que hay que desacarlo, entonces de esta manera habría que decirlo que sin duda la mejor forma de evitar ya si tienes esa actualización ya instalada es eliminarla de raíz, eliminarla por los tres métodos que existen, bueno estas son alternativas de primera mano sabemos que lo principal es poder eliminarla en desinstalar actualizaciones y esto lo estaremos viendo a continuación pero sin duda poder eliminarla para que no exista ninguna clase de dolor de cabeza así es que básicamente es un video totalmente muy rápido mostrándote estas alternativas de primera mano ya estoy acá tal cual vamos a irnos acá en configuración como he dicho lo más importante como siempre lo recomendable es tener pausadas las actualizaciones para que no haya ninguna clase de problemas siempre muy pendiente a los videos informativos que estoy lanzando estar muy pendiente acerca de todo esto que voy publicando si es importante actualizar o no si surge alguna clase de error así es que mira ya te lo destacó un solo luego después de esto vamos a irnos directamente aquí en ver el historial de actualizaciones si en efecto lo estás viendo aquí está la actualización que nos está provocando errores la KB51330 que en su mayoría hay personas que he visto comentarios que no les está provocando ninguna clase de error todo cool, todo bien, yo recomiendo igual desinstalarla porque en efecto si hay varios ya confirmados los errores bueno si bien es cierto Microsoft no lo ha confirmado pero son demasiados los comentarios en diversos foros así es que de todas maneras no pasa absolutamente nada si nos quedamos con removido lo que es este parche así es que mira acá te lo despliega y le vamos a dar aquí en desinstalar actualizaciones de esta manera si hay alguna otra no simplemente esta si hay alguna otra que está provocando alguna clase de error pues recordemos que es importante saber el cifrado, el ID, el KB, con qué terminación y bueno obviamente basarse en cuando se instaló esa actualización por lo tanto darle en desinstalar actualización y empezará a remover dicha actualización luego después de esto ya reiniciar la computadora todo perfecto ya sin ninguna clase de problemas y bueno existe también otra alternativa que es por medio de cmd en el caso de que mira puede presentarse cualquier clase de error que no te permita que nuevamente aparezca esa actualización yo que sé para ello nos vamos a ir aquí a escribir cmd vamos a ejecutar como administrador es la otra alternativa para desinstalar actualizaciones de primera mano vamos a escribir el siguiente comando se lo voy a estar dejando abajo en la descripción para comprobar cuáles son las actualizaciones que tiene el sistema aquí tal cual aquí está la que está provocando errores en lo que se sabe hasta ahora la KB 51330 y a continuación vamos a escribir el siguiente comando para desinstalarla para ello escribimos tal cual lo que es el comando usa un instal cabe dos puntos y la terminación que justamente es el ID 51330 y le vamos a dar directamente lo que es un enter y ahí nos sale directamente el instalador independiente de windows update quiere decir dar la siguiente actualización acá te lo despliega le vamos a dar aquí en que sí y no estará a continuación desinstalando esta actualización como he dicho no pasa absolutamente nada trae algunas correcciones de seguridad pero si mira si está provocando demasiados problemas demasiados caos es muy importante mejor desinstalarla así es que vamos a estar esperando a que termine esto hay otra alternativa por medio de teams pero eso ya es en el caso de que la primera opción de desinstalar las del modo que justamente nos fuimos a windows update y que este modo por cmd no te funcione pues ya puedes pasar al método con teams así es que vamos a esperar a que termine de removerla con el instalador independiente de windows update después de esto ya nos aparece aquí que debe reiniciar el equipo para aplicar los cambios es muy importante darle aquí en reiniciar ahora no lo voy a hacer así porque estoy grabando obviamente le voy a dar aquí en reiniciar más tarde y bueno el otro método que ya es totalmente ya totalmente una alternativa por medio del símbolo del sistema pero ojo con el power si la configuración directamente de todo ese power shield así es que esto es utilizando la herramienta de teams desde power shield así es que hay que escribir una serie de comandos tal cual hay que desplegarnos hay que desplegarnos a lo siguiente para esto hay que irnos hay que desplegarnos a lo siguiente podemos hacerlo de primera mano con cmd ejecutar como instalador el siguiente comando vamos a escribir lo siguiente que es de in online git patch un clip y mira tal cual no sucede absolutamente nada damos aquí abrimos un notas le damos aquí en pegar y mira nos despliega básicamente todas las compilaciones disponibles en el sistema para esto hay que localizar básicamente para ello hay que darle aquí en buscar hay que localizar con la terminación 928 básicamente una de las compilaciones vamos allá ya no está absolutamente ya no está pero hay que localizar una de 3928 con la compilación tal cual como es básicamente está ya en este momento no está porque ya la desinstalé pero de ahí básicamente realizar todo el proceso aplicar ciertos comandos indispensables que estarás viendo ahí básicamente te voy a estar desplegando todo abajo en descripción aplicar nuevamente desinstalar esta actualización ya no lo puedo realizar porque porque ya lo hice con el método de cmd pero esto lo aplica de power shield y mira tal cual estará todo removido totalmente absoluto ya no te vas a preocupar por esa actualización totalmente molesta este último paso es totalmente más complejo ya es en el caso de que no puedes realizar las primeras dos alternativas pero como dicho pues sin duda de esta manera ya no tendrás ninguna clase de problemas así es que finalmente yo te recomiendo que tengas ahí pausada las actualizaciones también hay una herramienta para bloquear temporalmente una actualización en específico esa básicamente pues mira este de esta página puede impedir temporalmente una actualización pero no está funcionando lo que ese programa ahora mismo de el paquete de solucionador de problemas que te permite ahí puedes bloquear una actualización en específico no está funcionando actualmente lo mejor es ponerlas todas en pausa cuando funcione correctamente lo que es esta pues esta alternativa te la voy a estar describiendo obviamente en otro vídeo pero de momento no funciona lo mejor es tener pausadas las actualizaciones y espero que esta guía te haya pues sido de mucha utilidad recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro vídeo ya lo sabes aléjate de esas malas actualizaciones recuerda que no todas obviamente son malas siempre hay las que son totalmente correctas siempre va a haber un parche que está provocando errores pero no hay como directamente desinstalarla desde el método clásico o desde el método con cmd así es que nos vemos hasta la próxima master tutos fuera peace out un parche que nos vemos y nos vemos y nos vemos